No, no entiendo la razón de aquel adiós que en el aire se formó con tu aliento oscureciendo el futuro de mi suerte. No, no, no doy ya amor desde tu amor que era ya costumbre en mi cuerpo y partió a un mundo de otra muerte. No soy ya el mismo, nadie ha conocido el juego de mis besos desde que tú te has nido. Y tú, que te envías cada día en mi más bella, has llevado luces a ellos y les das lo más bonito de tu cuerpo. No, no entiendo la razón de tu vuelo. Si en mi decías ser un bello, me he sido por el viento de mis dedos y de mis besos. No, no, no veo yo la lógica de tu viaje. Si querías amor, aquí te amaba. La prisa de mi fuego en la morada, en esta playa. No, 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 no veo yo la lógica de tu viaje. Si querías amor, aquí te amaba. La prisa de mi fuego en la morada y en la montaña. La prisa de mi fuego en la morada, en esta playa. No, no entiendo la razón de aquel adiós que en el aire se corrió con tu aliento oscureciendo el futuro de mi suerte. No, no, no doy ya amor, amor desde tu amor que era ya costumbre en mi cuerpo y partió a un mundo de otra muerte, de otra suerte, de otra muerte. Ay, de otra suerte hay 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 otra muerte.